Exactamente, bueno, mañana 6, entre el 6, 7 y 8, va a estar presentando el 11º Congreso de Salud Mental y Derechos Humanos, que el eslogan es el silencio no es salud. Y, bueno, esto se organiza entre la Asociación de Plaza de Mayo, encabezada por Ebe de Bonafini, la Municipalidad de La Plata, y la Gobernación, y hay distintas instituciones como la Facultad, la Universidad, la Facultad de Periodismo, de Psicología, que participan. Es un gran evento donde se va a tratar durante estos 3 días, se va a debatir, se va a hablar, va a haber exposiciones de la Ley de Salud Mental. Esto comienza mañana, 6, con una marcha de las madres acá en Plaza San Martín, que es un hecho muy importante porque, como sabemos, siempre se hace todos los jueves en Buenos Aires, en Plaza de Mayo, se traslada acá a la Ciudad de La Plata. A las 18 horas comienza, digamos, también un poco formalmente en el Coliseo Podestad, donde van a estar exponiendo o dando inicio a este Congreso Víctor Hugo Morales, el Vicegobernador Mariotto, por supuesto el Intendente Pablo Obrera. Y, bueno, ahí va a comenzar, digamos, lo que es formalmente el Congreso. Después se traslada al pasaje de Ador Rocha, donde se va a desarrollar entre lo que sería la noche del jueves, comenzando con una exposición de Zaffaroni, y además va a haber simultáneamente 14 charlas simultáneas. Esto se traslada al día viernes, donde va a seguir todo este debate, toda esta charla. Este Congreso tiene de todo, ¿no? Arte, este... Digamos, hay muchas presencias ilustres. ¿Y quiénes se pueden acercar a escuchar, a presenciar estos debates? Esto está en la convocatoria, es a todos los vecinos de la ciudad, de la región, que quieran acercarse, escuchar, participar, debatir, exponer ideas. Es un Congreso abierto, así que invitamos a todo el mundo. Creo que es uno de los congresos más importantes que va a tener la ciudad de La Plata por su magnitud. Se esperan, bueno, como dije anteriormente, expositores de la talla de Víctor Hugo Morales, de Zaffaroni. Bueno, en fin, tenemos un montón. La gente del programa de 6 y 7 y 8 también los periodistas van a estar exponiendo, dando charlas. Bueno, tenemos una cantidad, hay una cantidad de invitados innumerables y, bueno, al frente de todo esto, como dije anteriormente, está la Asociación de Madres, encabezada por Ebe de Bonafini. Así que, bueno, vamos a tener un fin de semana de debate, de charla, de democracia, y creo que esto es muy enriquecedor y muy importante para la ciudad. Gracias por ver el video.